Hola como estan chavos y bueno pues ahora estamos probando League of Legends Uy hace mucho que no subo League of Legends, de hecho nomas he subido un video Hace mucho tiempo, vamos a estar jugando con bots para subir de nivel y luego ya después Ver si podemos hacer algo competitivo, estoy jugando con unos 4 chavos mas Y pues espero y podamos ganar, de antemano les digo que no juego mucho League of Legends De hecho casi nada, entonces vamos a hacer metas pequeñas, metas cortitas Vamos a hacer nuestra primera meta que sea un kill, entonces ya después haremos el doble, triple Hasta el cuádruple y pentakill también, entonces aquí la idea es ir paso a paso No soy experto, quiero aprender Y si tu tienes en cuenta Pues agrégame El detalle es de que tengo cuenta de Norteamérica Entonces para la gente que es de México y Estados Unidos pues me van a poder encontrar Traté de abrir una en Sudamérica pero no pude Así que pues les digo, mi nombre es este, Runtuntugger Para que lo vayan apuntando y que me agreguen, yo los acepto Y también les recuerdo que vamos a estar jugando con varios suscriptores Diferentes juegos, este es uno de los juegos que también quiero jugar con ustedes Para que se suscriban, le den like y comenten Como les digo, me gustaría aprender Quiero darle pues más variedad al canal Y que mejor es pues dar este tipo de variedad Que pues darle uno de los juegos más importantes en cuanto a competitivo, de estrategia Que es League of Legends, ¿no? Entonces, para todos ustedes pues les dedico este video Les dedico mis victorias, espero y ganemos Espero y que sí Y para la gente que no lo conoce Digo, dudo, dudo que no lo Que haya gente que no lo conozca Pero, pues nunca sabe Así que Vamos a empezar Pues vamos en medio Yo quería estar H, te toca arriba Ah, sí, 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 sí Vamos a ver qué tal me va Dios mío, por favor No la quiero regar No la quiero regar Venga, venga Ahí van Ahí van los minions Ahí van los minions Uy, uy, uy Esto se pone bueno La paz solo se alcanzará con mano firme Venga ¿Dónde vas? ¿Sí fui yo? ¿Sí fui yo? ¿O no? No vi, no vi Si fui yo Espero y haya sido yo Uy, 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 uy Uy, 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 uy No, maldita sea No Vente Uy, uy, uy Ah, maldita sea Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Vamos a darle la vuelta Vamos a darle la vuelta Vamos a darle la vuelta ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Excelente! Creo que sí Matamos a uno No No No, por Dios Vete Vete, vete, vete Ah, maldita sea Bueno, pues ahí vamos, ahí vamos Vamos Uy, uy, uy No, 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 no Nunca pierdo la concentración Deja seguir presionando Bueno, al menos no he muerto No, 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 no No, no, no ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, maldita sea, no! ¡Oh, fui yo, fui él! ¡Uf! ¡Mira nada más! Estuve a punto de morir. ¡Qué párbaro! ¡Tengo que regresar! ¡Tengo que regresar! ¡Venga, venga! ¡Oh, apenas llevo uno! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡No he muerto! ¡No he muerto todavía! Muy bien, muy bien. ¡No he muerto! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Venga, venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. 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 Uy, no he perdido Excelente, excelente Excelente, excelente 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 Miran que bonito Que bonito se ve Bueno pues ganamos Y pues yo creo que ya con esto Con esto nos despedimos Nos despedimos Pues de este pequeño video Recuerden darle like, suscribirse y comentar Y bueno pues nos vemos en la próxima, hasta luego